Bueno, Insurgent contra el tren y el RPG, yo no sé lo del... Ah, que pasa el tren por abajo Muy bien, oye, mira que mira que sorpresa, ostia, pero esto está muy chetao Hermano, esto está chetao, o sea, te pones aquí atrás y a ver quién te mata, ¿sabes? Está chetao, ¿eh? Está chetao, ¿eh, chicos? O aquí arriba Ojo, la gente se pone en medio, chicos, vamos a tener un poquito de cuidado a la hora de ponernos en medio, ¿vale, chicos? Cuidado, me estoy poniendo... Me está entrando el nervio, me está entrando el nervio, me está entrando... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, porque hay gente volando, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué os 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 pasa? Pero, ¿por qué van para atrás? ¿Por qué van marchando? Yo estoy flipando, ¿eh? Chicos, un momento, me estoy poniendo un poco... ¡Ahora! Nada, no le doy, tío, por un milímetro ¡Ahora! ¡Esa sí, esa sí, esa sí! ¡Bum! Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Ese está muerto ya, ¿eh? Vale, ostras, minijuego muy loco, ¿eh? Minijuego muy loco, chicos No pienso ser... Está reventado ese ya, ¿no? Vale, vale, vale Nada, minijuego muy loco, pero que realmente... ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ya está, ya está, están muertos Están todos muertos, están todos muertos Están todos muertos Me han hecho un degradado, ¿eh? Me han... Iba ya la perugía esta semana, pero ya no voy, ¿eh? Ya no voy, chicos, ya no me hace falta, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Reventadlo! ¿Vale? ¿Vale? Hay un tío... Bro, 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 bro ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, máquina, otro día Un tío tirándome desde abajo una botella de... ¡Ah! Una botella de Barceló, ¿sabes? ¡Antonio! No, no te puedo disparar porque si no me suicido Eh... ¡Ah! ¡Que Antonio venía cargado! Vale, 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 vale Ahora entiendo yo... O sea, que los de los Insurgent vienen cargados Vale, 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 vale Porque Antonio no habrá hecho trampas, ¿verdad? ¿Eh, Antonio? No te habrás traído tú de casa... ¿Una granadita? ¿No, Antonio? ¡Rarete, chicos! ¡Rarete! Bastante rarete O sea, ¿el equipo de los Insurgent Tienen granaditas C4s? ¿O es que Antonio ha sido un poquito pijing? ¿Eh, Antonio? ¿Ha sido un poquito pijing tú? No creo, ¿no, Antonio? La gente que se llama Antonio es buena gente, ¿no? Vaya, han tumbado a Fran, ¿eh? Han tumbado a Fran, pero ha levantado orbillas rápido, la verdad Ha levantado orbillas rápido Bueno, chicos, 3 contra 4 creo que hemos ganado O sea... Claro, lo que no... Es que es rarete, ¿eh? Porque yo no estoy viendo los de los Insurgent Tirando nada... En plan... Sí, sí, sí que tienen... No, no, no Tienen cócteles molotov, ¿eh? O sea, tienen cócteles molotov No tienen C4s ni naquepete, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, Antonito Qué ha hecho por ahí, ¿eh? Yo creo que ha hecho un poquito el pijing, Antonio, ¿no? No sé, ahora veremos a ver, chicos No sé yo muy bien Bueno, 3 contra 3 Yo creo que esto está ganado, la verdad Queda un minuto, además Si pasa el tiempo, ganamos nosotros Bueno, no sé Creo que gana el equipo que menos gente tenga Vale, hemos matado a otro Una vez que hay Empate de gente en cada equipo Suele ganar el equipo que dispara Porque Están más concentrados en el objetivo O sea, lo que te digo Venga, chavales No os caguéis tanto Legend, Brad, hermano Los del otro equipo No os caguéis tanto Que lleva un chaval ahí medio Ahora metido, hermano De verdad Que parece que está cagando ahí Todo, tío Ahí vienen Ahí vienen los dos Ahí vienen los dos Ahí vienen los dos Viene uno con un coche de policía Vaya flipado Chicos No os podéis imaginar El comentario Porque después decís que no leo comentarios No os podéis imaginar El comentario que leí el otro día En un vídeo Y que dije Madre de Dios Es el mejor comentario que he leído en mi vida ¿Sabéis la coña que tengo yo Con el tema de que el coche de policía Está mal hecho? Que está bugueado Que es un coche que no tiene sentido Que el desarrollador que lo hizo Está reventado de la cabeza Chicos Hubo un chaval que me comentó Y me dijo Dani, no es que el coche esté mal hecho Sin querer Está mal hecho a propósito Porque ese coche es el que lleva La policía en el juego Y si lo hicieran un coche estable Sería muy complicado despicharla O sea, está mal hecho Para que el El coche esté un poco desestabilizado Para que los NPC de la policía Se les vaya el coche Fue leer el comentario Y le encontré el sentido a la vida, tío O sea, le he encontrado el sentido a la vida Chicos Y el tren Buena pregunta, la verdad ¿El tren dónde está, tío? ¿El tren dónde está, hermano? No entiendo nada ¿No se supone que tenía que pasar un tren? Tanta verdad en tan pocas palabras Tanta verdad Ese chaval es Dios O sea, ese chaval me De verdad, ¿eh? O sea, yo tenía una duda con eso Yo digo, hermano ¿Cómo puede ser que este coche vaya tan mal? Ese chaval tenía la respuesta Ese chaval tenía la cuestión Increíble Bueno, amigos Hemos ganado la primera ronda Eh... Porque hay cosas ahí que salen de la pared, tío Bueno, no entiendo nada, amigos ¡Ah! ¡Ah! Espera ¡Ah! Pero... ¡Ah! Pero si hay ganas lacrimógeno nada más Hay ganas lacrimógeno nada más, eh, chicos Y a mí me han explotado O sea, rarete Rarete, eh, chicos Ostras Tengo miedo Dale, Diego, dale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo He tirado 848 gases lacrimógenos ¿Me han pegado algún impacto, chicos? Es que no me he dado cuenta ¿Me han dado algún impacto? ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Es que no me he fijado Estaba tan concentrado, tío Vale, ah, vale Vale, espérate Ya lo entiendo Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Hay C4 ahí en medio O sea Vale, ya está Antonio Antonio no ha hecho trampa, chicos Me están dando, eh No me han dado No sé ¿Puedo mirar la vida de mí? De hecho Bueno, voy a coger uno nuevo, tío Porque no me fío para nada Se está complicando, eh Vale, me lo deja el chaval Es buena gente Hay C4 ahí en medio Lo que pasa es que, claro Es complicado pillarlos Porque Tienes que bajarte del coche Y ahí en medio Te puede matar La gente de un misilazo, ¿sabes? Ahora todo tiene sentido, amiguitos Amigo Lo ha chicharrado, eh A ese lo ha chicharrado ¿Lo habéis visto? Como le metió todo el gal Todo el gal Ya estoy todo liado, tío Todo el El cóctel, tío Pero no lo he matado, eh Vale Vaya, vaya, vaya La que me acaban de meter Chicagado, tío Quedan aquí más insurgentes, tío No quedan nuevos, eh ¿Cómo va el temario? Vale, han muerto un montón de ellos, eh Ostras, nosotros quedamos muy pocos también ¿Qué hago, chicos? Sigo así con este insurgente Yo creo que no tendrá Tiene un Tiene un tortazo nada más, ¿no? No, no, no Espérate, espérate Es un Es un Es un 5 Ah, no Es un 4 Para 3, eh Vamos los 3 juntos, eh, chicos ¡El tren, el tren, el tren! Ahora, ahora, ahora Que están despistados Ahora que están despistados Me la lleva puesta De verdad que yo me juego mi vida Y mi pescuezo Para bajarme y coger unos C4 Tranquilito, hermano Sin hacerle daña a nadie Y me matan antes Es que soy tonto, tío No me tendría que haber montado en el coche, tío Tendría que haberme puesto así, tío Así con los C4 tendría que haberme puesto Tío, es que soy tonto, tío O sea, ¿pa' qué me monto en el coche Que está ya súper tocado? Soy bobo, tío Soy bobo Soy bobo Tendría que haberme puesto A tirar los C4 para arriba, tío Qué tonto soy, tío De verdad ¿Cómo puedo ser tan tonto, hermano? ¿Cómo puedo ser tan bobo? Sí que pasaba el tren, eh, chicos Sí que pasaba el tren Buenísimo, buenísimo ¡Cataí! ¡Cataí! No te quedé, no te quedé No te quedé mejor No te quedé mejor Vete, vete, vete Vete, vete, vete Bueno, amigos Queda el, amigo Light game Eh... Que le van a meter a la delatún Le van a meter a la delatún, amigos Light game Es que si matas a los cuatro, tío Te convertirías en el héroe Light game Yo no te digo más ¿Tienes C4, light game? A ver, saca la manita por la ventana ¿Tienes? ¿Tiene? No tiene, chico Oh, light game Coge, coge C4 Coge C4, light game Ahora, ahora Ahora va, ahora va Ahora va, chicos Complicado el minijuego, eh, chicos Complicado el minijuego, eh Está un poco desequilibrado No te creas, eh No te creas Porque realmente al final de la ronda Quedan cuatro con el RPG No quedan diez ¿Sabes? O sea, no está tan desequilibrado Está bien Chicos Os comento, ¿vale? Eh... Bueno, ahora nos chocan el equipo de los RPGs Ahora no voy a daros ningún tipo de indicación Porque me la puede copiar el equipo contrario Ahora simplemente vamos a centrarnos en Disparar con el RPG y ganar la ronda, ¿vale? Importante fijarnos si alguien se queda abajo nuestra Porque puede ser que coja algún C4 Y nos lo empiece a tirar para arriba Y nos convirtamos en Chocapic No queremos convertirnos en Chocapic Por lo tanto, cuidado Cuidado con la gente que se puede quedar abajo, ¿vale? Así que eso Tengo una estrategia, chicos Tengo una estrategia para la siguiente ronda Así que no hay ningún tipo de problema Y ya está, tío No digo más No voy a decir nada Porque, en fin Ahora le toca al RPG O sea, los coches al otro equipo Y me van a copiar la estrategia Como se caiga la actividad Vale, vale La Play 4 está ya cagada, tío Madre mía Que me va a cagar otra vez encima Un día más Un día más cagándome encima Vamos allá, amiguitos RPG en mano Chavales, disparamos todos Al comienzo de la rampa Por favor Todos ahí disparando Como locos Como locos Como se me ponga Un tío delante Como locos Ahí a la rampa Como locos Ahí a la rampa, chicos Eso es Eso es A la rampita Ay, 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 ay ¿Cómo que no le he dado, tío? Me van a matar Cuidado, eh Cuidado, cuidado abajo, chicos Cuidado abajo Cuidado abajo, chicos Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Cuidado abajo, chicos Y uno por ahí Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien, estamos bien Me está gustando Me está gustando Cuidado, acelito Me está gustando a mí, me está gustando a mí Me está gustando Me está gustando, chicos ¿De locos? No sé dónde estoy No sé si estoy en GTA V Ah, ah, ah Que me quemo, que me quemo, que me quemo Vale, calma, 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 calma Creo que tienen C4 Bueno, no lo sé No sé si tienen C4 Este tiene que morir Este tiene que morir Ese RPG es perfecto Le he dado, le he dado, eh Este que viene por aquí Se lo come ¿Cómo que no, tío? Un tren, eh Un tren, chicos Aprovechad ahora que está pasando el tren Vamos No lo mato, tío Cuántos toques tiene ya Hemos ganado la ronda, eh Hemos ganado la ronda, chicos Hemos ganado la ronda Hemos ganado la ronda Es una realidad Que dan... Ah, no, no, no Que dan un montón, eh Cuidado No le podemos... Vale, ya está, muerto, muerto ese ¡Ostras! Es que no le podemos... Tenemos que tener cuidado Muerto de mi, madre mía Si es que los matan todos mis compañeros Sois unos asesinos Vale Vale Disparamos allí Disparamos allí Van a salir Tienen que salir detrás ¿Hay alguien? No, ¿verdad? No, detrás de nadie, chicos Disparamos delante Bueno, tengo a Michael Jackson Aquí al lado Haciendo el moonwalk Pero mal, eh ¿Vale? Ha salido irreboleado, tío Vale Nah, no vienen, tío Se han cagado, eh Quedan dos Mamope y Legend No vienen, chicos Están cagados Chicos O venís O expulsaditos de la crío Ahí viene, ahí viene Vale Se estaba poniendo de acuerdo Que pensaba que iban a hacer la guarra, tío Ya está Ya está Victorieta, amigos Ahí estaría Ahora agradezco todas las suscripciones, eh, chicos Es que pensaba que iban a hacer la guarra De quedarse al fondo ya Hasta que se acabara el tiempo Y digo, hermano, no O sea, perdón Se estaba poniendo de acuerdo Han sido legales Os comento la estrategia, ¿vale, chicos? Nos toca ahora en el equipo de los coches ¿Vale? Hasta ahí llegamos, ¿no? Bien Todos tenemos Cócteles Molotov, ¿vale? Los cuales queman Hacen pupa Entonces No nos vamos a centrar En atropellar Que también Pero nos vamos a centrar En tirar al menos Uno o dos cócteles Molotov Cuando estemos volando Para intentar Que el suelo sea lava O sea, el minijuego de Fortnite Que metieron hace muchísimo tiempo Va a volver Pero es GTA V Online Lo vamos a meter nosotros ¿Vale? Lo vamos a meter nosotros Hoy esto ya no se llama RPG contra Instrugem Esto se llama el suelo lava ¿Vale? Y tenemos que hacer Que su suelo sea lava ¿Vale? Todo el mundo Tirando cócteles Molotov A la plataforma Para que se achicharren El culete ¿Vale? Porque no nos gustan Los culos peludos Hay que quemar Los pelos de esos culos ¿Vale? Entonces necesitamos Tirar cócteles Molotov Es nuestra única Finalidad Ahora mismo aquí ¿Vale? Intentamos saltar Atropellando un poco Vale, sí, te lo compro Pero Importante tirar el cóctel El cóctel hay que tirarlo Chicos Todo el mundo Es importante que lo hagamos Todo el mundo Porque si tiro yo uno La gente se va corriendo Si tiro yo uno Tira tu otro Y el otro otro Aunque se vaya corriendo Se sigue quemando el culete ¿Sabes? Hay que tirarlos chicos Hay que tirarlos bien ¿Vale? Muy bien Todas las dos de generar Ahí como Vamos mi equipo No sé qué Pero dadle vosotros Y ya yo me quedo Para el final un poquito ¿Vale? Tengo miedo No voy a darle yo Chicos No voy a darle No voy a darle Me he pringado en muchos minijuegos Me he pringado en muchos minijuegos Le damos Le damos Le damos Vale Conter molotov en mano Vaya tela Vaya bajada Vale Conter molotov en mano chicos Vamos 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 He tirado tres Hay uno que creo que era chicharro Hay uno que creo que era chicharro No me han dado ningún cohetazo ¿Verdad chicos? Diría que no ¿Verdad? Diría que no No me quedan cócteles Que F en el chat Que F en el chat Lo que he hecho un toque Ahora sí que he hecho un toque Nah tío F F F F F F F F F Vale 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 Me he quedado ahí para que se olvidaran que estaba ahí y poder escaparme Problema de ahora Que no hay insurgentes nuevos No 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 Bro Me dejas el coche blindado Me dejas el coche blindado Que sí A que me lo dejas A que me lo dejas A que me lo dejas Amigo 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 Me lo deja Me lo deja Me lo deja Pensaba que no me lo dejaba Grande brother Grande Déjamelo Déjamelo ¿Cuántos quedamos? Vale Ellos son seis Y nosotros seis Chicos Se puede todavía Ahora tirad gases lacrimógenos Muerto 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 Y yo también Porque me acosté a dormir Así me ha costado chicos Así me ha costado dormir La siesta Allá bajito Me ha costado dormir amiguitos Porque tenía sueño Vale Es cinco contra Contra cuatro Chicos Podéis hacerlo Podéis hacerlo Vamos con Lu Que nos va a deleitar Con una jugada espectacular ¿A que sí Lu? Sigo esperando la jugada Lu Lu Coge c4 Tira para arriba Para arriba Tira los c4 Para arriba No Los c4 Para arriba No El cótem No Los c4 Que los tienes ahí Los c4 Que hacen pom Los c4 Que hacen pom Lu Los c4 Toco 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 No 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 Toco Si que había tren chicos Si que había tren en la actividad Para los que tenían dudas en la primera ronda Dani y el tren No se llame RPG contra Insurgent Contra el tren Porque no ha aparecido Creo que hay No estoy seguro la verdad Creo que hay tren chicos De todas formas podéis preguntarle a Lu En plan, creo que Lu está más informada que yo Podéis hacer una preguntita ahí por privado Lu, hay tren en este minijuego Creo que os puede resolver la duda Ella está más informada ¿Hemos ganado? ¿O hemos perdido? ¿Qué ha pasado? Mira, si hay tren confirmo Dice Lu, vale, hay tren, hay tren Chicos, ¿qué ha pasado? Perdimos, vaya Bueno, da igual Es la última ronda Se supone que nos tocan el equipo bueno Por lo tanto, vamos a ganar Se supone ¿Verdad chicos? Vamos a ganar, ¿verdad? Chicos Vamos a ganar, ¿verdad? Espero que sí Espero que sí, la verdad Con bastante fuerza además Espero que sí En fin, amigos Empezamos a disparar todos a la rampa, chicos Todo el mundazo Disparando a la rampa Vale Ese va a ser el primero en caer Ese va a ser el primero en caer Ese ya está muerto Yo lo que viene siendo La inteligencia, tío No la encuentro dentro de mí Dicen muchos seres De este planeta Que tienes que buscar Dentro de ti mismo Yo he encontrado muchas cosas Dentro de mí mismo Pero la inteligencia No la encuentro por ningún lado Tío, la verdad No sé exactamente Dónde encontrarla No sé, pero bueno En fin ¿Qué decir, no, chicos? ¿Qué decir, no? ¿Qué os digo, tío? Bueno, pues confiemos en el equipo Verás tú, tío Verás tú Cuando más tenía que ayudar al equipo, tío Ojo al amigo mate Vaya peinadito que me lleva el amigo mate Vaya degradadito, eh Cuidado Espectacular Ojo mate Bueno, mate que lleva toda la vida apuntando, eh No dispara Es un chaval pacífico No dispara, chicos No quiere disparar Solamente apunta y acaricia Mira, 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 mira Bueno, ya se ha vuelto un poco más travieso Hasta pronto, mate Chicos, creo que vamos a perder, eh Creo que vamos a perder, eh Madre mía Cáceres que parece que te salen los coches de la nuca, hermano Bueno, Cáceres se vuelve loco Bueno, espectacular Lo han dejado sin nuca Lo van a convertir en una albóndiga, eh Madre mía, lo han triturado, chicos Y Cáceres acabó siendo un albóndiga, chicos Espectacular Eh, os pinta mal, eh Ojo el amigo Lightgamer Cuatro contra seis Cuatro contra seis Nosotros somos cuatro y yo seis Cuidado, chicos Vale, cuatro contra cinco Bien, chicos Bien aguantado Vamos a ver, amigo Lightgame El amigo Lightgame que le gusta disparar al aire Ojo Le da, le da, le da Buena Vamos, Light Vamos, Light Buenísimo Vale Vamos, vamos Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis Lo tienes, Light Lo tienes, lo sabes Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tenéis Ahí está, vale Cuatro contra cuatro Cuatro contra tres Vale, a este también lo tenéis Vale, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Tres contra dos Muy mal Tienen que salir las cosas, chicos Para perder Tres contra dos Esto está ganado Además, los dos en el mismo sitio Esto está ganadísimo O sea, aquí bien jugado por mis compañeros ¿Eh? Como los he abandonado, herman Bueno, se van a bailar Amigos, yo no es por nada Pero queda todavía un coche Ojalá te reviente la cabeza Por favor Nada, ya está Lo tienen ahí Llevo un coche de policía No le da nadie Ahí está Bueno, amigos Hemos ganado Eh, la verdad es que mi Mi ayuda En la última ronda No es que haya sido mucho más allá La verdad No he ayudado que digamos mucho Pero no, que es lo importante Amigos Nos quedamos con eso Con la victoria